Algarrobo vuelve a sonreír en lo gastronómico. Tras varios meses de cierre, este lunes abre sus puertas nuevamente el restaurante Algarrobo. Indicó Diego Díaz, chef administrador del lugar. Retomamos un restaurante de tradición de hace muchos años. La idea es mantener esa tradición del local, ya sea con sus platos tradicionales, el congrio frito a lo pobre, la reineta, todo eso. Y a la vez estamos dando una nueva propuesta con platos que trajimos nosotros de nuestro otro restaurante. Ya que son platos más gourmet, en los cuales se mantienen los pescados y carne. Pero por ejemplo un pescado lo pudimos mezclar con queso de cabra, tomate asado, albahaca. Tenemos otro que es con queso mozzarella, aceitunas, alcaparra. Entonces esa es nuestra nueva propuesta a incluirla en la carta tradicional ya del ex restaurante Algarrobo y ahora D.I.M. Algarrobo. Según nos comentó Díaz, ahora con una nueva administración y la fusión con D.I.M. Banquetería, este lugar busca reencantar nuevamente a su público con sus platos y atención. Una de las cosas que vamos a privilegiar siempre acá es la atención personalizada a nuestros clientes. Los garzones que tenemos, se mantienen muchos de los garzones que ya estaban anteriormente. A ellos les incluimos un equipo más, pero es siempre con el buen servicio, con la buena atención a nuestros clientes. Cosa de que se sientan cómodos acá, en una comodidad grato. Con amplio estacionamiento y una vista maravillosa de la comuna y el mar, este se convierte en una gran alternativa para quienes buscan la buena gastronomía, donde degustar la especialidad y experiencia en mariscos, carnes y pescados. Tenemos una buena cocina, buena gastronomía y de la mano con una buena barra, ya con pisco sour, tenemos una mezcla de pisco sour, menta y jengibre, tenemos también mojitos albahaca. Entonces todas esas cosas vengan a probar, atrévanse, es una buena propuesta, es una buena opción para venir a disfrutar de la gastronomía acá en Algarro. Para Díaz, la invitación es a volver a contar con este espacio y lo mejor, con una nueva apuesta, en lo gastronómico, cita que hace en las merecidas comidas de esta nueva apuesta de DIM Banquetería.